¡Hola, Ovidio! ¡Ovidio! Se termina una noche más. Mañana, como todas las noches, te espero acá a la azotea. Sí, Batista. La noche seguirá siendo testigo de nuestros encuentros y desencuentros. Los vecinos, a pesar de las diferencias, debemos ser capaces de mirarnos y reconocernos. Sobre todo, necesitamos estar juntos. El barrio necesita que nos juntemos para seguir avanzando. Antes de mirar a los otros, debemos mirarnos a uno. Construir, no destruir. No debemos esperar que nos hagan. Somos responsables de hacer. Hasta mañana, Ovidio. Hasta mañana, Batista. Y a la barriada. ¡Salud! Carrusel de alguna esquina Descolgando los espejos De la noche que se va Gira el barrio y se ilumina La trascienda de los techos Y en el aire quedará Y en el aire quedará Como el rumbo de los hombres Que han perdido la batalla después de las victorias Otra historia llegará Otra historia llegará Bajo el cielo de los barrios Por los barrios Y en el aire quedará Y en el aire quedará ¡Solo en el aire! Y en el aire quedará Y así En cada amanecer Salieron a divanar por la azotea de la ciudad, con una antena desgastada, el viento en la cara, con la belleza de la carcajada, tirando piedras a la luna clara, el día brutal, la tierra descalza. Los ojos fusilados, un corazón de barro, de calentarios, ahora, en los resubritados, dejando por los cabres, entre las claras, dijo una mujer. Y en un balcón, dos chiquilinas mueren de amor, y sonriendo, les dirán un adiós, de hermosura imposible, que los viejos jamás, se olvidarán, y se los llevarán, los recuerdos de carnaval, de nuevo saltarán, y los perros los correrán, las chapas sonarán, las estrellas seguirán. Blanca madrugada, violeta la luz, cae un vidrio rojo de la vieja cruz del sur, ellos van silbando algún tango a su salud, y abren la memoria de una eterna juventud. Blanca madrugada, branca madrugada, branca madrugada, branca madrugada, rica madrugada, branca madrugada, que los carnaval, encontrarán, que fue divino, naufragar, sin un destino, hacia el mar, al final. Se oyó una voz dormida Como un ángel de otra vida Con una bala perdida el diablo se rió Y en la trastienda de los techos este viejo incansable Dormirá tranquilamente Ay no más El tiempo se paró Entornamos los ojos Y una lágrima serena Alguien hablaba solas de Magdalena y su canción Pero de repente embudeció el barrio entero Hoy te saludamos Viejo amigo adiós Salen camiones por las calles del antiguo tablado Los bandoneones de la teja de cuchillo afirados Fiesta de alegría Fiesta de alegría El carnaval Barra en las encinas De mi ciudad Y de esta sucia claridad El escenario se vistió La hermosa luz de un animal Que un hombre ciego descubrió Y en este patio azul brilló La espada del final Y el canto es el puñal que la locura Usó para salvarse de la muerte Al filo de la última cordura Mordió sus labios para no perderte Se quiebra la ventana de la vida Renace el llanto de los diablos verdes Será por una eterna despedida Será para abrazarse con su gente El tiempo claro en el reloj Yo declaro mi amor Son 70 carnavales Y una vela en el camión Consecuente Vieja burga de Piles Milagro en los pretiles Del carnaval Se van los diablos Por los techos del mundo Con su licor bailabundo Para festejar Y regresa a la burga A su fiesta De calle Protesta Locura Y desamor Serán los diablos verdes Cantores del pueblo Dejando el adiós Consecuente Vieja burga de Piles Milagro en los pretiles Del carnaval Se van los diablos Por los techos del mundo Con su licor vagabundo Para festejar Se van los diablos Por los techos del mundo Con su licor vagabundo Para festejar Para festejar Se van los diablos Por los techos del mundo Por los techos del mundo Con su licor vagabundo Para festejar Se van los diablos Se van los diablos Se van los diablos Por los techos del mundo Con su licor vagabundo Para festejar Se van los diablos Por los techos del mundo Por los techos del mundo Con su licor vagabundo Para festejar Se van los diablos Se van los diablos Por los techos del mundo Se van los diablos Se van los diablos Se van los diablos